Con esto terminamos, Sergio. No, no, esto no termina más. ¡La del aro! Este es el loop continuo. ¡Qué ataca! ¡Ay, qué ataca! Lo que ocurre en el granero se queda en el granero. ¡Mira! ¡No! ¡No me corren! Por favor, huyamos de esto. ¡No! 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 Tengo miedo, Sergio. Porque aquí no hay espacios para conversar y muchas veces quedan temas dando vuelta. Yo no sé. ¿Qué desquitaron? ¿A qué vamos? Por favor, adelante. ¡Hola! En 15 minutos más regreso. Chicos, ahora vamos a hacer una sesión de fotos temática lujuria. Vamos a jugar aquí por todo el espacio. Vamos a empezar con esto. ¡Bueno! ¡No! 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 ¡Saldés! ¡Saldés! Anda a asustar afuera. Anda a asustar afuera. ¡Ah! ¡Oh, la mierda! La fiera de la descripción. ¡Pero actúa vos! Ya me cansé. Ahí, mírame a mí. Eso. Aquí te puedo que me haga el mismo. Te apuro. ¡No, no, no, no! Bien, ahí, actitud, chicos, en la cara. Siempre, siempre actitud. Eso. No muerdo, Austin. Muy bien. Ahora tú te vas a ponerlo de este lado. Y tú, encima de ella. Venga pa' acá nomás. Si ya lo discutiste una vez, no volváis al mismo tema. Y todo igual. Si hay que discutir, discute, habla con ella, pero no falté el respeto. No es necesario que me defienda. Sí, sí, sí que tú lo puedes hacer sola, pero el cariño que yo me generé contigo y que lo que hemos vivido, me dan ganas de hacerlo. Tampoco entiendo tu cariño, la verdad. No sé cómo interpretar tu cariño. Soy muy raro. Hay momentos en los que siento que me tienes cariño y yo te tengo mucho cariño. Hay momentos en los que siento que no te pasas por el forro, cariño. Bueno, apartemos en un momento y así hablamos un poco. Es que me está dando el humo ahí. Están muy serios, sonríen. Eso. ¿Te quedas sexy? Y ahí, Austin, mírame. Eso. Estás un poco tenso, Austin, ¿eh? Ahí, relajado. Está muy lejos, está muy lejos. Pénganse. Ahí. Te puedes sentir en toda la confianza de confiar en mí, de apoyarte en mí, si lo necesitas ahí. Yo te agradezco, pero yo me puedo defender sola. Yo sé que te puedo defender sola, pero si yo escuchas una falta de respeto directo ahí, 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 me paro y te defiendo. No te sintas ahí en la defensiva conmigo. El cariño a mí no se va un día para otro. Yo no te voy a mantener mala. No. Yo no te voy a tener mala, aunque tú me quieras tener mala. Yo no te tengo mala. Tú sabes cómo te has referido a mí. Ay, tú sabes cómo has actuado también. Yo no me he referido a ti de ninguna manera. No sé qué puede pasar, ¿cachai? Porque soy cariñoso. Si yo fuera tan c***o, hubiéramos... Y después sigo en la mía. Pero igual tengo sentimiento. Punta de nariz con el punto de nariz. Eso. Eso, eso. No te voy a besar. Yo sé. No te pongo nervioso. No me pongo nervioso. Ahí va. Eso, esa es la cara. Ah, no, pero qué jota. ¿Dónde me has traído? Oye, pero muy bien. Su temperatura. Estaba un poquito nervioso, Austin, sí. Le gustó mirarte. Esto es lo mío, en realidad. Sergio, esto es lo mío. Solo. Con una mujer, no, parece. ¿No te mira? No, me mira a los ojos. Mira, un poquito... No, 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 soy un tipo muy profesional. Es perfecto. Muy entregado. Entonces, entonces, mírame si eres profesional. Yo no tomo vino y he tomado vino. Muy bien. Mira, mira. Ay, ay, ay. Está interesante esto de lo que pasa en el granero. ¿Sí? Me encantó. ¿Quiénes serán a continuación? ¿Sentimiento de qué? Tengo mi sentimiento. ¿Y te parece más correcto coquetear con todas? En lugar de darle como... Estoy soltero. La única persona que ha estado acá en la casa eres tú. Bueno, está bien. Está alguna persona acá en la casa. No vamos a tener esa discusión. Yo no entiendo tu forma de cariño. Voy a interrumpir una conversación. Bueno, no sé, no entiendo... No quiero interrumpir de seguro esta conversación. Debe estar muy interesante. Pero tengo algo que resolver con el capitán acá. Vamos. Por favor, capitán. La princesa roja, por favor. Chao, que les vaya súper, ¿ah? Chao. Nos volvemos a ver. ¿Qué se imaginan que viene? No, no.